...Aristo Lenín Pérez Rivera del Grupo Parlamentario del PAM. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. El día de hoy es un día importante para la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional. El primero de mayo se promulgó la nueva Ley Federal del Trabajo, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado en la construcción de un documento que representara la posibilidad de generar nuevas condiciones en la relación entre los factores de la producción, entre los trabajadores y los patrones, que nos permitiera acabar finalmente con viejos vicios que generaron que en este país prevaleciera un sindicalismo plagado de corrupción, plagado de canogías, de liderazgos viviendo en la opulencia y de trabajadores viviendo en la miseria y en el abandono. Por eso, la reforma constitucional en materia de justicia laboral sentó las bases para transitar hacia una nueva dinámica para la resolución de asuntos laborales, buscando agilizar los procedimientos a través de la conciliación entre los patrones y los trabajadores. Ahora los centros de conciliación laboral representan la oportunidad de los trabajadores de contar con procedimientos con una resolución rápida, evitando la realización de juicios por demás largos y engorrosos que hasta este momento conllevan al desgaste de los trabajadores, además de mermar su capacidad. Además de la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, laboral, perdón, se estará complementando el marco jurídico secundario para dar pleno cumplimiento a la reforma constitucional, cumpliendo con nuestra obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, en el caso específico de los trabajadores principalmente, por lo que respecta a sus derechos de audiencia y de seguridad jurídica ante un conflicto laboral, así como el ejercicio pleno de los derechos colectivos y los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores. Por todo lo anterior, en aras de avanzar hacia la consolidación y la culminación de la nueva justicia laboral, es que votaremos a favor del presente dictamen, reafirmando nuestro compromiso por vigilar la correcta aplicación y funcionamiento de este nuevo sistema de justicia laboral en defensa de los derechos de las y los trabajadores de México. Sin embargo, compañeras y compañeros, nuevamente volvemos a insistir en esta posibilidad de la reflexión de los diputados de Morena, una vez que discutamos el presupuesto de egresos. Se puede convertir este documento, esta nueva ley orgánica del Centro de Registro de Conciliación Federal en un anhelo simple, sencillamente en una carta romántica de buenas intenciones. Está condenado con el presupuesto que se le está destinando a quedar esto en letra muerta y que no tengamos la posibilidad de verdaderamente, después de haber trabajado en un documento como es la nueva ley federal de trabajo, de generar la justicia y las condiciones para que los trabajadores de México puedan verdaderamente tener justicia laboral. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Anita Sánchez Castro del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy votamos es la respuesta a una demanda que por años han exigido los trabajadores para poder organizarse en sindicatos con comités elegidos libremente que representen sus auténticas demandas y el reclamo de una justicia laboral es périta. Esta ley orgánica... Esta ley orgánica...